Una noche Esa noche tu piel un rumor, tu voz y mi voz, que mía Esa noche tu cuerpo brilló, la luz del amor, que si amas mía Gracias por el fuego y el aroma de jazmín, ya no habrá otra noche, otra noche para mí Solo el dibujo de tu espalda alejándose de mí ¿Qué noche? ¿Qué noche me diste? Me diste tu cuerpo, compraste mis sueños y al final perdiste ¿Qué noche? ¿Qué noche me diste? Me diste tu cuerpo a cambio de mi alma ¿Qué noche? Me diste tu cuerpo, compraste mis sueños y al final perdiste Esa noche la sangre gritó, uno de los dos, mentía Gracias por el fuego y el aroma de jazmín, ya no habrá otra noche, otra noche para mí Solo el dibujo de tu espalda alejándose de mí ¿Qué noche? ¿Qué noche? ¿Qué noche? ¿Qué noche me diste? Me diste tu cuerpo, compraste mis sueños y al final perdiste ¿Qué noche? ¿Qué noche? ¿Qué noche me diste? Me diste tu cuerpo a cambio de mi alma ¿Qué noche? 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 ¿Qué noche me diste? Gracias por ver el video.